Compañera Compañera A tu lucha Tu cansancio Compañera De todas las batallas Madre De todas nuestras causas Es tu tiempo Yo te canto Con tu pena Que es que giro de guitarra Compañera Esta tarde Va a llegar Quien es dueño De tu mesa Al que esperas En la puerta A la vuelta Del trabajo Ya no está Quien te canta despacio Y en la lluvia Te cubre con su espalda Donde está Y acaricia tus pechos Donde está El latido de tu canto Compañera Compañera Es que sabes Que ha partido Y aunque nadie Te ha contado Te lo ha dicho La lluvia En los rincones O el olor De sus camisas Que tu guardas Te lo ha dicho Y al quejido triste De su guitar Que llora Tras la puerta Es la misma Que cantaba Tu cumpleaños O cuando había fiesta Compañera Hoy Hoy tu llanto Se hace jajar Pero la mia gigante Tu pregunta Hoy se hace espada Tu tristeza Enseñanza Lo hallarás Lo hallarás En los ojos De tus hijos Vivirás En los surcos Del arado Vivirás En nosotros Y en la gente Morirás Cuando muera La esperanza Comenzó